Habla Susana Belmares con una meditación diaria para tu vida basada en la palabra de Dios. Soy mejor que tú. Dios nos da su misericordia cada mañana. Nos alienta con sus promesas. Nos ve con ojos de amor y compasión. Y perdona todas nuestras iniquidades. Y ha prometido echar todos nuestros pecados al fondo del mar. Pero en nuestro afán de buscar la perfección, vemos con ojos críticos al prójimo. Juzgando y creyendo que somos mejor persona que ellos. No vemos nuestros defectos porque tenemos una ceguera espiritual provocada por nuestro ego. Pero con una lupa miramos los errores y defectos de los demás. Y esto nos va llenando de resentimiento y amargura, endureciendo nuestro corazón. Sin darnos cuenta que nos estamos alejando de Dios. Recuerda que nuestro Padre Celestial nos dice, no juzguéis para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzguemos, seremos juzgados. Y con la medida con que midéis, seremos medidos. Es triste que no podamos entender, que no podemos ser jueces de nadie. Porque creemos que nuestras faltas no son tan grandes ante los ojos de Dios. Que nosotros sí somos merecerores del perdón. Pero no somos capaces de perdonar a otros. Sus faltas, sus errores, sus insultos. Porque siempre vamos a creer que se nos ofendió y nos causó un gran dolor. La falta es tan grave que no merece perdón. Eso es lo que nosotros creemos. No merece perdón porque nos hicieron daño, porque nos causaron dolor. Pero, ¿quiénes somos nosotros para medir qué tan grande es una ofensa o una falta? Basada en nuestro propio criterio. Que por lo regular, siempre estamos equivocados. Porque está basada en nuestras emociones y no en la realidad de lo que Dios nos habla en su palabra. Saca de tu vida ese espíritu de falta de perdón. Porque te destruirá, destruirá tu vida espiritual y cerrará la llave de la bendición a tu vida. Y entonces, tu corazón será endurecido. No se podrá alinear a las promesas de Dios. Y las bendiciones no se harán realidad en tu vida. Recuerda, recuerda, que a pesar de ser malos y pecadores, Dios nos perdona. Mandando como señal de amor hacia nosotros, a su Hijo Jesús. A morir en una cruz, por ti y por mí. Piensa, nadie es mejor que nadie. Perdona a los que te han hecho daño, para que tu alma pueda descansar. Y sea merecedora de ver la gloria de Dios. Porque el que nos perdona, no será perdonado por Dios. Así dice su palabra. Si tú no aprendes a perdonar, Dios no te perdonará. Y por lo tanto, no podrás ver la gloria de Dios. Acuérdate, echa fuera ese espíritu de falta de perdón. Para que puedas contemplar el rostro de Dios. Amén y Amén. Amén.